La primera vez que en FIFA 19 voy a probar a este jugador Pues si chicos, estamos a puntito de probar a este jugadorazo Ronaldo Nazario de 97 de millas, una auténtica bestia Y vamos a hacerlo desde el primer partido del draft, ¿vale? Como veis estamos en el primer partido, cero victorias Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo Antena, tengo que deciros que abajo en la descripción vais a tener la página de monedas MMO, ¿vale? Con el código baladez vais a tener un 5% de descuento Así que no dudéis en comprar en la página de la descripción Bueno, vamos allá, cuidado que el chaval viene con Ronaldinho Momento Ronaldinho Momento contra Ronaldo Nazario del Momento Y defensa de tres, también nos sacamos los dos con la droga De hecho, tiene un equipo muy brasileño Tiene el delantero, tiene Artur Marcelo Cuidado con eso, brasileño ¡Que de Marcelo para Vez! ¡Vamos Vez! ¡Vamos Vez! ¡Al palo, tío! No te quiero también el palo con Vez, tío También el palo Es que parece que tenga un central expulsado Se que voy con tres defensas, pero tío No hay ni idea Ataca tres para tres, tío Es increíble, tío Tres para tres Madre mía, Ronaldinho Tapona y tapona Me queda meter, tío Me queda meter ¡Uff! Mira, me ataca, tío Me ataca Y me ataca un 7, tío Tío, tío Contra tremas ¿Qué pasa? Ahí está Ronaldo Nazario Que no falla Pon el primero Antes del descanso 1-0 Pero de verdad El Char me está atacando Con una calma, tío Con una claridad increíble Por cierto Los pelos levantados ¿Qué pasa, tío? Kick-off 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 El VAR, chicos El VAR Fijaros Las estadísticas O sea, es que no es coño Yo dos tiros, uno al palo y uno gol Pero es que el chaval lleva un palo también 16 tiros, 11 puertas O sea Pero es que mira cómo me ataca Es que Defiendo con tres y ya está Es que defiendo con tres Madre mía, tío Madre mía Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Un tornado muy extraño Pero gol de Ronaldo Nazario Para poner el segundo Y prácticamente pasar a cuartos El chaval Al momento que no puede meter gol O sea Y culturalmente lo tiene que ser chaval Que está sin química, tío Es el espectáculo Y ojo a la contra Vez Para Artur 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 En el 91 Vinicius Con un time feeling verde Ha podido marcarle un gol Y esto va a terminar ya En el 92 Ahí está Ganamos el partido Un partido que no sé Cómo ha ganado O sea La primera vez Bueno, tenemos a Marabona Figo Vez Mor Un equipillo bastante potente Un 191 Mejor que el nuestro Pero tenemos a Ronaldo Y me mete de cabeza, tío Es increíble De mete Desde 4 o 5 Todo lo que no me ha metido antes Me lo meten ahora, tío Vamos Vez, 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 vez Mira atrás Y que Artur La paradoris, tío Descanso, tío Es que no estoy jugando a nada Con esta Con esta formación Yo no juego a nada, tío 0-1 Con un gol de córner Partido de basura La verdad No hay ocasiones ¿Qué balón para Vez? Mano, mano de Vez Mano, mano de Vez Eso es roja, hermano Eso es roja, tío Hijo de la gran puta, tío Eso es roja, por favor Si le marcamos antes del 90, tío Esto está ganado, ¿no? Uno menos Con Marcelo expulsado Vale, está Ronaldo Al balón Ronaldo ¿Qué falta tiene? Delfiero Madre, que precisión Tiene 99 A la barrera La pone Felipe de Rosca De Lucas Lucas, 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 Lucas Lucas en el 92-14 Gol de Lucas Minuto 92 Empate a 1 Madre mía Y ganando el salto En la ofigo Picadita abajo Y gol de Lucas Bueno, nos vamos a la prórroga Si queréis vídeo largo Vais a tener vídeo largo Porque mínimo son dos partidos Y uno con prórroga Madre mía ¡Qué bien, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Tres parados, tres parados Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, se va a van a ver Ves, 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 ves Ves Lloris Venga, por esta banda Que no está Marcelo Míralo, ves Mira, ves Fundidísimo Pero bueno Balón atrás Llega Marcelo Marcelo para Artur 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 Canté Canté para Del Piero Caracolando ahí Balón para Ronaldo Penalti Lopito 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 Penalti Penalti Minuto 105 Puedes ponerse Ronaldo Nazario 2-1 Ahí va Ronaldo Nazario Puedo meter el tercer gol en el vídeo Va Ronaldo Va Ronaldo Va Ronaldo Ooooooooh Gol De Ronaldo Nazario 1-2 Es que no puede ser que me meta con Maradona, tío Con uno menos, mano Es que no vea, tío Gol De Ronaldo Nazario En el gol que en el minuto que metió España en el Mundial 116 Gol de Ronaldo Ahí está 2-3 Doblete de Ronaldo de nuevo en el segundo partido ¿Cómo la ganan, tío? Qué vencate Pues avanzamos a la tercera ronda Adri Pusel a 7 Me suena demasiado Y bueno, este es el equipo con Ronaldinho 88-90 A ver Tiene carencias Pero bueno, cuidado Ahí está Aparece de nuevo Lucas Si no me equivoco Ahí está Lucas El 1-0 En el minuto 11 Ni siquiera me lo esperaba Que fuera a rematar Santiago Piqué Y gole Lucas Pues 1-0 Penalti, hombre Hombre, por favor La ha derribado Es penalti, ¿no? A ver si va a ser falta Y estoy yo con la paranoia Si es penalti Vamos a por el quinto Ronaldo Vamos a por el quinto Le va a pegar Ronaldo A la derecha Le va a pegar Ronaldo Pero si le tiro a la derecha ¿Por qué se ve? ¿Lo tiro a la derecha? Fácil Felipe Anderson Tic-tac Te levanto por aquí Y le pego el otro palo Si, Adri Tírame del cable Por favor, Adri Vamos a agradecer Agradecemos el micro Para que Adri Tirase del cable Porque este gol Se lo merece Por favor, Adri Por favor Bien hecho, Adri Bien hecho Pues bueno, chicos Aquí estamos en la final Contra un 192 Canté Totti Messi Totti Vinicius JR Messi Messi Totti De cabeza En un corner Al perder palo De verdad, tío, es que eso es malísimo atrás, tío, tengo muy poca gente atrás, malo. ¡Qué parada de Yacin, tío, era un golazo, tío! 0-41, venga, vamos, vamos para Marcelo, la pana de Rosca, hasta la media fin de puño, perito para... Es gol, coge la pelota, ¿ves? Coge la pelotita porque esto se va a remontar, porque tenemos a Ronaldo Azario y todo... Sí, sí, ya me tengo el, ¿verdad? Sí, sí, ya me tengo el de rebote, ¿verdad? Es que... No, creo que este va a hacer cambios, no creo que tire el cable, ¿no? Ronaldo Azario es un espectáculo, Ronaldo Azario es un espectáculo, tío. En plan, no es un jugador que a lo mejor como Chris Keen, es que obviamente es un delantero, no sé si me sea como Chris Keen, que venga en el juego, pero... Es que me tengo yendo dos, tres, dos, tres golpes por partido, es que llevaré al fútbol a 8-9 goles y ya. Uy, el penalti, uy, el penalti, uy, el penalti... Uy, el rebote y es que es el kickoff de mierda, tío, es que es el kickoff de mierda, hermano. De verdad, qué puto asco, ellos. Venga ya, tío. Rebote y de polla, hermano. Si es que al final, mira, es verdad al final, tío. Todas las finales... Si he jugado 50 finales este año de Footdraft, por un número, 30, 20, 10. Pues muchísimas gracias. Venga, que remontamos, antes de la prórroga, con un par de pegos. Pico de la ala del Piero, la croqueta perfecta del Piero, la pone atrás y Ronaldo Nazario en el 84, mete el 4-5. Pues ahí estamos, ganamos la final de Footdraft y vamos a ver los sobres. No me dan un sobre de 100.000, lo voy a repetir desde... yo qué sé cuándo. Le damos y son sobres de... De 50.000. Bueno, la verdad es que es bastante complicado, así que nada, espero que os deis un me gusta a este vídeo, ¿vale? Que me estéis pidiendo vídeos largos y lo vais a tener. Lo dicho, me he dado 82, no sé por qué piden tanto por este desafío, pero bueno, ahí está, desafío TOTT. Y vamos a abrir los sobres, vamos a empezar por el de 5.000 monedas, que obviamente no toca nada, aunque, amigo, repito, lo toca Canavaro hace dos semanas aquí, Canavaro, en un sobre de 5.000. Y yo por ganar el Footdraft, pues vamos a verlo. Bueno, vamos con el segundo. Vamos a abrir primero el sobre único este, que es un único de la UEFA con mínimo 81. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto es... cuidado, ¿eh? Eh, cuidado, cuidado al mojón que me va a tocar. Venga, un Walker, 85, Walker. Rafinha, Rafinha. Y ahora sí, importantísimo, sobre de 50.000. Está en los top, todavía no me ha tocado ni ninguno en mi cuenta, así que, por favor, ¿eh? Dámelo, dámelo. Caminante, 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 por favor, bomba. No, no, tío, no, Berratti, tío. Berratti, media 86. Bueno, al menos ha sido caminante, porque a veces es una mierda bien gorda. Y al menos el media 86 vale algo, incluso para recuperar el Footdraft. Pero es que fijaros que después ha sido un media 81. Bueno, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado algo diferente. Si queréis ver el review de jugadores, como el niño que tuve, no lo probó siquiera. Si me tocaran algún Footdraft y queréis verlo en el canal, pues ya sabéis. Dejadlo con un me gusta, ponedlo en los comentarios qué jugadores me gustaría ver más adelante. Cuando salgan los tops, sobre todo y tal. O ahora mismo, con los iconos, en ese momento. Así que nos vemos. O en vídeo, o en directo, en Twitch. Bueno, seguramente esté en Twitch esta noche. Nos vemos.